Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video. Espero que les guste. Esta canción será del álbum número 12 para el nuevo. Por cierto, tengan un buen día y muchas gracias por disfrutarnos en este canal. Así que no olviden de compartir como siempre lo hacen, así que muchas gracias. Saludos a todos. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!